¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los colores de esta tierra Amarillos como el sol Y con la voz de la afición Todos queremos gritar gol Ra, 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 piñeros a ganar 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 Si piñero soy, amamos el fútbol, piñero soy Si piñero soy, jugamos con amor, piñero soy Si piñero soy, jugamos con pasión, piñero soy Si piñero soy, seremos el campeón, piñero soy Piñero, piñero Si piñero, piñero, piñero La más bonita está de fiesta, vente a ver el fútbol Apoyando a los piñeros, juntos van a ser campeón Son los colores de esta tierra, amarillos como el sol Y con la voz de la afición, todos queremos gritar Dios Ra, 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 niñanos a ganar Ra, 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 niñanos a ganar Ra, ra, ra